Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie del juego Civilization V, Brain New World, con esta partida, jugando con el mod Barbarians, Evolver y otros mods más, en este capítulo número 19 si no me equivoco. Y bueno, vamos a continuar, como siempre muchas gracias a todos los que me han comentado y han respondido a ese pedido de consejo que grabé como un anexo al final del capítulo anterior, larguísimo la verdad, voy a estar más atento a que, bueno, por lo menos hoy no pasemos de la hora, que tengamos un capítulo de 40, 45 minutos más que eso, ¿no? Así, bueno, tampoco hacemos de cada capítulo una película, ¿no? Algo más, un poquito más cortito a veces también. Pero bueno, tampoco es que, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla todo. No estamos tan lejos y hay algunos rivales que, bueno, también tienen más o menos al alcance de la mano cierto tipo de victoria. O sea, la, bueno, más o menos el comentario más, o la sugerencia más extendida era que nos centráramos un poquito más en lo nuestro, ¿no? Y que estuviéramos atentos a lo que hace Indonesia con su turismo, que estuviéramos atentos también a los votos, ¿no? Que no crezca demasiado en los votos para victoria diplomática. Y que por ahora no haga demasiado, que todos los haga pelear y que no los ataque yo. Pero, es cierto que para realizar un ataque realmente tendría que, bueno, veo acá que tiene unidades que no ha actualizado todavía, que científicamente lo supero, tal vez. Pero es cierto que yo tengo una cuarta protección en este momento que me impediría atacarlo. No sé si me impediría atacarlo. En teoría me debería impedir atacarlo. Ah, no, venció la cuarta protección. Yo pensé que estaba todavía. Bueno, venció. Lo podríamos atacar. Bueno, digo, creo que me haría más daño en lo naval que en lo terrestre. Pero es cierto que, si no acomodo todo bien, primero que me va a llevar unos turnos, y no creo alguna tropa más principalmente en lo naval, sería más complicado atacarlo. No sería lo óptimo. Así que, vamos a ir haciendo lo nuestro, y vamos a ir posicionando y curando a los que tenga que curar. Y vamos revisando cómo va el tema turístico de Indonesia principalmente. Sabiendo que, si yo tengo que tirarme con todo sobre Jakarta y sobre Surabaya, que son sus principales ciudades, me dan también a cualquiera de las tres que son su fortaleza, principalmente la capital, en cuanto a generación de turismo. Puedo llegar bastante rápido, a diferencia de Babilonia, que tenía que entrar por Curigalsu, meterme, meterme, todo, hasta llegar a Babilonia. Pero acá no. Acá no, me llego bastante rápido. Así que, bueno, vamos a ir haciendo nuestras cositas y acomodando todo. Mísiles de tierra, lo podemos poner por atrás, no por ejemplo, por atrás, aquí, que hay cobertura aérea. Vamos a ir anexionando de a una de las ciudades babilonias, empezando por Lucurigalsu, que ya tiene, bueno, ya se puede porque se ha ido la resistencia, seguido de Akats, y luego juntar el dinero para ir comprando las delegaciones, ¿no? O poniéndolas las delegaciones, en total tenemos felicidad por el momento. Y teniendo, aunque sea, un trabajador por ciudad. En aquellas ciudades donde haya que hacer cosas, como por ejemplo las ciudades nuevas, conquistadas. Así que vamos a por ello. A medida que vayamos anexionando las ciudades, iremos comprando o trayendo al trabajador para que trabaje y cambie las casillas que haya que cambiar. En principio lo que vamos a hacer es reagruparnos todos alrededor de Akat. Pasar revista a las unidades que nos quedan y que tenemos. O sea, no nos quedan, no hemos palido mucho. A las que tenemos, más que nada. Este primero íbamos a hacer esto, aprovechar esto ya que estaba, y después vemos dónde lo llevamos. A ver, acá todavía hay cosas para hacer en Teotihuacán. Y hay una granjita ahí que no se hizo, que quedó ahí a medio construir. Los aviones por ahora, si están curados, nos vamos a ir a dejar que intercepten, ¿no? No sé por qué no me deja interceptar. El arqueólogo, había capturado a un arqueólogo y no sabía si tenía algún sitio para usarlo. Yo creería que tal vez no. Que ya han sido todos. Bueno, acá, por ejemplo, no le gusta mucho. Se puede ir a hacer una excavación en territorio que no es amistoso. Aunque se enfadan un poco, pero bueno. Tampoco es que se enfaden los polacos. Me da bastante igual, la verdad. Está en la islita esa. Porque no hay otro lugar para hacer una excavación. Igual, y tenemos un arqueólogo que salió ahí gratis. Cuando capturamos la ciudad y no tenemos mucho de dónde mandarlo. Así que lo vamos a mandar allá, supuestamente. Para que escabe por ahí. No, pero este no. Siempre me ha pasado a mí. Este. Bueno, este lo ponemos, lo reagrupamos por aquí. Cada tres o cuatro tornos vamos a ir controlando lo que vaya pasando con el crecimiento turístico y todo eso. Hay que... Bueno. Es una opción muy... Muy remota y muy loca, ¿no? Pero hay que controlar también. Que Babilonia en su... Pequeña ciudad que le ha quedado no haga la... La quinta pieza, ¿no? Porque tiene montada cuatro de seis. Si hace la quinta, sería jugársela demasiado. O jugársela sin sentido, dejarlo. Una partida. Mira, ¿sabes qué? A ver. ¿Sabes qué? Te voy a regalar especias. Porque soy bueno. No, no. Te la voy a vender por dos por uno. Y embajada. Y embajada. Ahí está. Ah, bueno. Es amistoso y todo. Como decía, a ver. Yo creo que si está haciendo la quinta pieza en Nipur. Puede llegar a tardar cien turnos en hacerlo. Por la producción que tiene ahí. Por el tamaño que tiene Nipur. Pero no se puede... Tampoco descuidar completamente eso. Porque sería... Un mega fail. Que igualmente lanzar la nave en algo de nosotros sería un mega fail. Vale, hemos completado el proyecto Manhattan, ¿no? O ya lo teníamos. A ver, el Grand Firewall me parece bien aquí. Y el museo. Tenemos dos turnos. El propulsor. Cuatro turnos el propulsor. Siete turnos. No. Sí. Tres piezas. Una montada. Ya podemos hacer bombas atómicas. Ya lo tenías. El proyecto. Y lo vamos a hacer en alguna de las ciudades. Que no esté haciendo piezas. Vamos a hacerlo. Veinte. Tiene. Treinta y nueve le faltan. O sea que por ahora la victoria diplomática no está cerca. Vamos a aprobar Liga Mundial, por ejemplo. No sé. Yo. Me voy a votar a mí. Que sin hacer esfuerzos en lo diplomático. Tengo diez votos. Obviamente por haber liberado. Bueno. Alguna ciudad que me puse de mi lado antes de la guerra. Más haber liberado Kiev. Creo que me también dice que estaría bueno revisar un poquito los espías. Y ver que ese cambio se puede hacer para mandarlo a una ciudad-estado. El diplomático sobre esa carta probablemente no me aporte mucho. Vaquio. A ver. Bueno. Tener una vista de Jakarta tampoco está tan mal. Gremios. Acá tienen los gremios. Esto está generando bastante. Tienen todos los especialistas puestos. Tienen Lug, Broadway. Popeya, Partenón. Borodur. No tienen. No tienen bastante. Uff. La cantidad de maravillas que tiene. Y sí. ¿Cómo no va a ser tan grande esta ciudad? Tantas bonificaciones, ¿no? Jardines colgantes que dan mucha comida. Sí, la verdad es que sí. Lo vamos a dejar ese porque me da curiosidad. Tenemos Bilo. Tenemos Praga. Bueno. Está todo en posición, ¿no? Kiev no tenemos. Pero lo tenemos bien agarrado. Y podemos gastar dinero, ¿no? Si es necesario. Vamos a dejar que se construya aquí el mercado. Y vamos a empezar. Una vez que se construya el mercado. Anexionamos. Compramos. Delegación. Porque. Bueno. Tenemos la economía un poquito ahí. Y. O construimos las delegaciones en algún ciudad. Porque no creo que la pueda comprar en las tres. Tengo para hacer una ruta más. Eso sí. A ver. Aquí todavía hay cosas para hacer también. Tenía un científico que le iba a quemar ahora en nano. Y tengo uno en cuatro turnos para salir. Igual esta tecnología era carísima. Porque era una de las últimas. Y. Bueno. Ha pasado de. De 16 a 7. Pero sigue siendo cara. O sea. Sigue faltando todavía para. Para completarse. Sigue faltando. Pero vamos a esperar que los estos siete turnos. Y quemaremos. El siguiente cuando se acabe esta tecnología. Vale. Bueno yo creo que ahora todo lo que voy a hacer. Lo van a ser o aserraderos. No voy a quitar ninguna selva. Me puede dar ciencia. Yo creo que voy a ser aserraderos. En todos lados. Que también me da producción. Como decía. Vamos a ir poniéndonos. Aquí. Todos. Los tanques. Un poquito. Por arriba. Y esto por el medio. Para separarlos. Para pasar este. Babilonia que se cubre. Este aquí. Ahí está. Tenía acá una ruta. Vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de oro ahora sin importar dónde vamos. El dinero es importante para nosotros. En este momento. A ver. Esta artillería no tiene mayormente. Lo óptimo por ahí sería trasladar este aquí. Y mandar una artillería que tiene pocos ascensos. Pero que no deja de ser una artillería de sacuetes. Aquí. Dejar un avión aquí. Sí. Por si. Bueno. En un momento se le cruzan los cables al polaco y quiere recuperar su ciudad. Tengo la artillería de sacuetes y. Y el avión. Hacer castillos donde uno se haya hecho para maximizar. El Nischwassen. Ahora sí. Sería el momento ya creo de. Anexionar Durk-Wiligalsu. Empezar la anexión. Poner los especialistas científicos. A ver si. Aceleramos un poquito más. La salida de estas tecnologías finales. Y además sabiendo que cada ciudad ha estado títere. Encarece el costo de las tecnologías un poco. Eso creo que. O sea. Creo que es así. Lo he leído hace tiempo. Por eso. Digo creo. A lo mejor se me olvidé de algo. Pero digo. Las ciudades títere. Por un lado. Cada ciudad títere que tengamos. Encarece un poco el costo de las tecnologías. Las tecnologías nos cuesten un poco más. Pero no encarecen el costo de las políticas culturales. De sacar políticas culturales. Por el contrario. Si la anexionamos. Estaríamos liberándonos de ese costo extra de la ciencia. Pero cada política costaría un poquito más. Pero tendríamos acceso completo a la ciudad. Lo que se construya. A los especialistas que manejamos. Y todo eso. Lo cual también es lo más beneficioso siempre. O la mayoría de las veces. Hay veces en que conviene dejar el título. También ha firmado la paz con Pachacuti. A ver. A medida que vayamos terminando. Vamos viendo qué hacemos. Museo terminado. Aquí vamos a hacer. Que es una ciudad que no puede hacer barcos. Y que ya todas las piezas que podemos hacer se están haciendo. Vamos a hacer la bomba. Vamos a tener una bomba atómica. Tenemos 8 de uranio. Vamos a hacer una bomba atómica. Ok. Y aquí hacemos el aserradero. Esta ciudad tiene su ametralladora. Que vamos a ir actualizando a Bazooka. Que cuesta muy muy poquito. Ahí está. Y en un turno. Vamos con que se hace el mercado. Vamos a meter. O comprar la delegación. En Durkuligalsu. Que ya ha crecido un poquito. Estaba devastada. Y ya ha crecido un poquito. Esto nos dejamos aquí en el norte. Y ya ha crecido un poquito. Y ahora si curamos lo que haya que curar. Y pasamos revista a cómo acomodamos. Los que tiran. Cómo acomodamos principalmente a estos 3 que tiran. De mayor distancia. Donde ponemos a todos. Tal vez uno de los no. Estos no tan ascendidos iría a Babilonia. Tres no tan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, primero que nada, como dije, los castillos. ¿Hay castillo? ¿No hay castillo? No hay castillo y tiene que haber castillo. ¿Faragua? ¿Hay hierro aquí? Sí, hay. ¿Faragua tendría que haber estado desde siempre? Todo lo que dé producción, tiene que estar. ¿Hay una ruta más? Por supuesto, ¿no? Antes que nada yo pondría la última ruta que me falta. La última ruta que me falta. En teoría serían 5 turnos y faltarían 5 turnos para... Que podremos hacer la otra pisa aquí, tal vez. Museo. Museo. Aquí tenemos museo. Vamos a hacer aquí... Aquí tenemos castillo ya. Podríamos hacer la fábrica, tranquilamente. O podríamos hacer... Un avión más. ¿Cuánto hay de petróleo? Si nos hacemos un bombardero, ¿no? Para tener... Porque tenemos todos casas. Al principio vamos dejando aquí... Este aquí. El que vamos a mandar hace el menos subido. Este. Lo vamos a mandar a Bailonia. Y cuando se cubre el tanque, sacamos el tanque. Ahí está. Y este por aquí. Perfecto. Bien. Las piezas ahí y a la espera. Y seguimos, como dijimos, vamos a ir actualizando a poco esto. Para tenerlo más moderno porque sale muy barato. Y ya vamos a comprar la delegación, anexionar la ciudad. Comprar la delegación. Ya estamos relativamente cerca de poder comprar una segunda delegación. Vamos a quitar por el momento esto. Vamos a poner control manual de especialistas. Y vamos a poner... Tiki, tiki, tiki. Aunque crezca poco la ciudad. Me interesa que tenga el máximo de especialistas científicos. Escuela pública. Universidad. Museo. Biblioteca. Tiene todos los edificios científicos, salvo el laboratorio. Eso está muy bien, ¿no? Me va a aportar lo suyo. Tiene museo. Bueno, vamos a acomodar las casillas para que más o menos crezcan. Esto tiene que ser... Esto tiene que ser trabajado. Esto sí. Esto. Prefiero esto. Aunque gane un poquito menos de oro. Un turno que crezca más rápido. Y prefiero... 6 de producción. Y en 3 turnos sigue creciendo. En verdad he perdido un poquito de oro. ¿Cierto? Bastante. Pero bueno. La ciudad va a ser más productiva. Y necesita a su trabajador. Necesita a su trabajador. A ver. Estos dos trabajadores tienen para hacer sus cositas. Aquí no hace falta ninguno. Y no hay. Aquí hace falta uno y hay. O sea, sobrar... No nos están sobrando los trabajadores. Este podría quedarse en Babilonia. Necesitaríamos, en principio... A ver. Esta ciudad tiene bastantes cositas hechas. Necesitaríamos uno para dos ciudades, probablemente. Y aquí lo vamos a hacer. Vamos a hacer... El trabajador. Vamos a hacer... El circo. Un poquito más de felicidad. No nunca viene mal. Aquí vamos a hacer granero. Tiene que ser. Hay edificios básicos que se pierden. El monumento. Lógicamente. Trabajador. Monumento. Granero. Circo. Granero. Inevitablemente hay edificios que se pierden. Templo. Teatro. La ópera sí. Pero eso después. Y las murallas. Y el castillo. También. Vamos a ir revisando a ver. El tema del castillo. En todas las ciudades. Acá lo habíamos puesto. Aquí. Aquí creo que ya había castillo. Como esta ciudad estaba siendo atacada. Le habíamos puesto el castillo. Sí. Aquí. No lo sé. No hay ni murallas. Menos va a haber castillo. Haremos eso después. O sea, tengo que poner primero las murallas para después poder poner los castillos en la zona. En la cola. Lo haremos después de la pieza. Aquí creo que sí había. Muralla y castillo. Aquí sí hay castillo. Aquí sí hay castillo, creo. O cuenta como castillo en el cubaste, me parece. Sí, hay castillo. Esta ciudad. Aquí hay que hacer las murallas. Como ya dijimos. Y como nos dan felicidad, probablemente la hagamos antes que el circo. Bueno, un poco del castillo. De por medio. Y eso es todo por ahora, ¿no? No, nos queda esta ciudad también. ¿Qué tiene...? Debería tener castillo esta ciudad, ¿no? No tiene castillo. No tiene castillo. Tiene murallas. Bueno, vamos a hacer castillo. Antes del Grand Firewall. El Grand Firewall no sé si lo voy a poder hacer. Vamos a darle un poquito de producción a la ciudad. Quitamos aquí. Y quitamos aquí. Y bueno, está todo más rápido. Ataca, ataca. Perfecto. Bueno, ahora. Ruta anterior. La producción. Y sí, la producción... Como vamos a hacer el Grand Firewall, la producción... Claro, ahora subió. Habíamos perdido el efecto de esa ruta de producción. El Grand General lo vamos a dejar. Ahí también. Ok. No hay mucho para hacer acá. No queda mucho para hacer. No queda nada para hacer. Vamos a ver. Tenemos que trabajar aquí, creo... ¿Qué es esto? El café. Científicos en dos turnos. Y en 32 turnos, que es mucho. Es mucho 32 turnos. Por la fe, habría científico. Tres de Timber. Tres de Timber. Para comprar las cosas... Nos va a venir bien. A ver si podemos... Algodón por... Cobre. Ahí está. Tres de Timber. Para comprar las cosas... Nos va a venir bien. A ver si podemos... Algodón por... Cobre. Ahí está. No se va a venir... No se va a encontrar. No se va a... No se van a... No. No se van a... No se va a meter. No se va a pedir más. No se va a tener más... No se va a entregar. No se va a ir. Así que no lo vamos a atacar, porque realmente ahora no lo vamos a atacar, pero quiero tener todo en posición. Las infanterías van a ir un poco al choque, custodiando a donde hay otra infantería. Aquí. Bueno, me gustaría ponerlo ahí, pero lo podemos poner aquí. Podemos poner un antiaéreo ahí. Pero vamos a custodiar un poquito lo que serían las buenas artillerías. Aquí una. Bueno, aquí iría otra. Y aquí iría la otra. Aquí, perfecto. Cubriríamos un poquito esta zona de aéreos con uno de ellos. Cubriríamos esta zona también. Le daríamos una cobertura extra. Ahí. Estas artillerías, poquitos subidas, las pondríamos un poco en los extremos. Bueno, poquitos subidas, menos subidas. Esta es la que vamos a mandar, que creo que la hice volver y la hice de vuelta. Le vamos a mandar a Babilonia. Y esta. Esta probablemente la ciudad y el tanque que cubra esa posición. O que cubra otra posición. Por aquí. Vamos a excavar. Probablemente, bueno, no nos sirve de nada acá un sitio de interés. O sea, le serviría a pos... Posnania que nosotros no queremos. Así que probablemente lo que saquemos sea un artefacto. Un artefacto para nuestra colección. Voy a revisar que está todo bien. Perfecto. Entonces, así seguimos sumando cositas. Vamos a anexionar esta ciudad. Y vamos a comprar la delegación. Vamos a poner los especialistas. Acá, ¿qué tenemos? Acá se destruyó la universidad, lamentablemente, que es lo primero que vamos a poner. Pero yo se destruyó, ¿no? La biblioteca también. Desastre. Bueno, tenemos la escuela pública. Fábrica. Tenemos museo, anfiteatro, torre de radio, Cristo Redentor, aeropuerto. El Archery Ranch. No me sirve para nada a esta altura. Ahí está. Bueno. Vamos a hacer aquí. El hotel, ya que se está haciendo, lo hacemos. Pero vamos a hacer el granero, sí, el monumento, el granero, la biblioteca. Para empezar, ¿no? Bueno. Hay mucho que hacer en esta ciudad. Las murallas. Ahí paramos, así después hacemos el castillo y seguimos. Y por último, trabajar las casillas. Que haya que poner. Estaba bien. Me parece que este estaba más o menos bien como estaba, ¿no? Este sí. Este sí. Este tal vez no. Y tal vez me juegue a un poquito más de crecimiento. Bueno, listo. Vamos a comenzar un poco con el polaco. La diferencia es uno de oro. La economía se ha recuperado bastante, bastante. Bueno, y también deberíamos pensar en hacer los submarinos, como había dicho. Lo que pasa es que ahora estaba con los castillos donde hubiera que hacer las piezas y todo eso. A ver, para contener, mal no está esto. ¿Vieron? Haría falta un poquito más. Algunos submarinos más, aunque no sé. Vamos a ver cómo sigue el tema. Bueno, el tema de las piezas ya sabemos que el hombre este no hizo nada más. Que nadie ha hecho nada. Uy, perdón. Iba a estornar. Que nadie ha hecho nada más. Que... Yo tengo para allá para montar. Dos y... Dos más por salir. Y que las votaciones no estaban tampoco muy cerca. ¿No? El tema es el turismo. A ver, Indonesia. Auge lento. Que el auge sea lento. Está bueno, ¿no? Creo que esta barra de porcentaje no ha subido demasiado. Y... Este hombre más lejos todavía. De Indonesia, ¿no? Auge lento en ambos casos. Creo que la cosa va a aspa. Estamos a tres turnos de conseguir la tecnología de la anteúltima pieza. Con usted yo filmaría. Con usted sí. Con el otro no. Como decía, estamos a tres... Ahora dos tecnologías vamos a estar de la última pieza. La anteúltima pieza. Y... Nos quedaría la recta final en cuanto a tecnologías. Después construirla. O terminar de construir esas dos últimas piezas que seguramente van a costar unos turnos hacer. A ver, mientras hacemos esta que está por salir. Tenemos tiempo de sobra. Para que se vayan investigando los gastos de tecnologías. A ver, el tema es. Cuando ya sacamos la última tecnología para hacer la última pieza. Vamos a querer apurar esa última pieza lo máximo posible. A ver, tenemos el científico que vamos a quemar. Que vamos a quemar. Yo creo que vamos a intentar acelerar un poquito. Una vez que saquemos la tecnología, aceleramos un poquito penicilina, ecología. O sacamos en un turno penicilina. Vamos a dejar aquí. Hay... Bueno, ahora sí. Son 21 turnos. Para el científico con la fe. Es mucho ya. Ok. Bien. Tenemos otra pieza más. Nos queda un propulsor por salir. Y esta ciudad... Lo malo es que tengo muchas ciudades buenas continentales. Que a ver, me encantaría hacer los submarinos pero no puedo. Más que aviones, otra cosa. No voy a poder hacerlo. Bolsa puede ser. Podría plantearme la central nuclear en mi ciudad más productiva. Esta tiene 81. Esta tiene 78. Como para hacer la última pieza ahí. 103. 97. No es esta misilidad 93. Más productiva. Así que no conviene hacerlo. Tal vez la fábrica, digamos. La central nuclear de aquí. Si el Military Lab nos da un impulsito. Bienvenido sea. El científico. Bueno, ahora seguimos con este proceso de acomodar todo. Este ya está. Voy a terminar de acomodar las cositas. Ahí. Habíamos dicho que este tira bien y va a estar acá. Acá. Sí. Que este tira bien y va a estar acá. Que es de los buenos. Que este es de los buenos y va a estar acá también. Que este no se me va a mover de ahí. Que este va a venir aquí. A tres, cuatro. Que los tanques íbamos a poner. A ver, que este. Va a estar en el extremo, ¿no? Acá, por ejemplo. Que los tanques se iban a cubrir un poquito. Este lo podemos dejar aquí. Estos los podemos dejar aquí. Tenemos demasiadas unidades, me parece. Me sobran las unidades. Que una de estas artillerías iba a estar adentro. Esta adentro. Y esta custodiando aquí la parte de atrás. Ahí. Bueno, ahí creo yo que ya estaría acomodado de la mejor manera si yo declarara la guerra. O tuviera que declarar la guerra. A esta gente. Solo falta que entre aquí y nada más. Tenemos una unidad por ciudad, al menos. Todo en posición, ¿no? Ahora tenemos que actualizar este a la bazooka. Y este a la bazooka. Lo demás no hace falta. Ya no hay nada para actualizar. A ver. Crucero porta misiles. Crucero. Sí, sí, sí. Y no cuesta tanto. Pero estoy juntando dinero para... Vale, vamos a juntar dinero para terminar esto de las anexiones con Babilonia, ¿no? Que es fundamental. Vamos a juntar esos 600 de dinero para que Babilonia sea anexionada. Y después vamos a juntar también para actualizar lo que haya actualizado. Teotihuacán, Teotihuacán. Vamos a hacer las cerraderas por ahí. Ya salió acá el trabajador. Este iba a hacer un poquito en cada ciudad. Un poquito en cada una de estas dos ciudades. Creo que me conviene más acá un... No hay ningún lujo para trabajar ni nada. Acá más una granja. Acá más . Por ahora se ha voltado bien el juego después de... Que le dije... O de que tuve esos cu Angst Entonces cambié el programa de grabación, ajusté algunas cosas, que obviamente a mí me gustaba un poco más la configuración que tenía antes, aunque creo que se ve bastante igual y se escucha bastante igual, pero no me estaba funcionando, me estaba generando cuelgues molestos. Bueno, empieza a crecer esta ciudad, vamos a trabajar aquí, vamos a hacer las cerraderas. Vamos a hacer el café, que va a tardar un montón, va a ser más antes la última pieza que el café. A la bazooka. Y ya en el próximo turno vamos a tener... La Cámara Ceregénica y el viejo y querido Pelotón XCOM, que la verdad es que prácticamente jamás lo he usado, lo he probado alguna vez. Me acuerdo que creo que esa partida, el final que hicimos de la partida con Uruguay, cuando hice ese capítulo Bonus Track, donde hicimos ese combate nuclear contra Alejandro, creo que llegué a hacer un Pelotón XCOM y lo probé. Es un guiño que le hace el Civilization V al XCOM, porque son juegos de la misma compañía. Pero, a nivel de juego, primero que nada, muchas de las unidades de la última era, prácticamente no las usamos. No llegamos a usarlas, no llegamos a tener tiempo de darles un uso bueno. Pero encima, el Pelotón XCOM tampoco es gran cosa. Es una mejora del paracaidista. Pero por lo menos el robot gigante está bueno. Aunque no lo llegamos a usar mucho, está bastante bueno. Ok, sí. Un poquito de producción. Total, ya que crezcan no importa tanto. La región del mundo budismo, budismo, budismo. ¿Cuál es el budismo? Ah, el budismo es esto. No, esto es hinduismo. Yo ya había dicho que era hinduismo. ¿Cuál es el budismo? No sé cuál es el budismo. Seguramente lo puedo ver. Ahora sí, los incas no tienen... Es una religión bálvara. No, no. Es de Cusco. Bueno, está bien. No creo que aporte mucho. Aunque no creo que se la dejen aprobar los indolecios. Vamos a renovar. La amistad la podemos renovar. Estos hermanos incas. ¿Hay algo para comerciar? No. Tampoco tengo la necesidad de comprarle nada. Bueno. Vamos a tener aquí en la capital. En la capital... ¿Cuánto falta para la pieza? Ya se puede hacer la pieza. ¿Cuánto tardaría? ¿10 turnos tardaría la pieza? Yo creo que... Como nos faltan unas cuantas tecnologías... Es poco 10 turnos, ¿verdad? Pensé que iba a ser más. Pero como nos faltan unas cuantas tecnologías todavía para la otra última pieza... Yo creo que primero vamos a sacar... Un... Un sumarino, me imagino. Primero un sumarino. Después... Un museo. Tres, seis turnos. Y después vamos con la pieza total. Como ya dije, tenemos tiempo. La otra pieza la haremos en otra ciudad. Tenemos tiempo, digo... En sentido de que no... Sacar más rápido esta pieza... Si todavía estoy a... A más de... 11, 12, 13, 14, 15... Por lo menos... A más de 16 turnos, creo, de... De llegar a la última tecnología que tengo que llegar. Entonces no me aporta nada sacarla en 11 o en 16. No me cambia nada, realmente. Sacar esta pieza más rápido. Y sí. Estamos... A más de esos turnos. Así que podemos hacer eso. La bomba atómica sale de un turno. Vamos a... Poner... Este... Bueno, no me gusta verlo humeando. Nada más porque... Que por eso. Y ya tenemos para... No, no tenemos para comprar... Vamos a terminar el capítulo cuando podamos anexionar a Babilonia. Que va a ser un par de turnos. Comprar... Tengamos el dinero suficiente para comprar... La... Delegación. ¿No? 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 Bueno, pero cambiemos un poquito los cítricos por el incienso, por ejemplo. Ajipacha. Siempre me quedo un poco... Igual... Como ya comenté, digo... Me quedo... Un poquito la... La idea, ¿no? Digo, siempre me quedo expectante. A veces se hacen silencios en el paso de turno. En estos últimos pasos de turno. Se hicieron algún silencio en el momento que veo que... Que a lo mejor... Hice procesando a alguien y... Tarde un poquito en pasar y me quedo ahí expectante. A ver. Cuando se me cuelga una vez... Uno ya... Se queda con la idea, ¿no? De a ver qué pasará. A ver si se me cuelga o no se me cuelga. Por eso me quedo ahí, que no me muevo. Y expectante a ver qué pasa. Al paso de turno. Acá la ha crecido. Vale, viene bien. Vamos a trabajar. Bueno, sí, un poquito de oro, la verdad. No viene mal. Eh... Yo... Acá... Acá sí. Acá no había... Si ya decía esto. Ok, ok. Vino bien el incienso. Tenemos la bomba atómica. Que vamos a guardar por el momento en... La vamos a... Conservar. Que no creo que la usemos. Pero la vamos a conservar este tipo acá. Y aquí tampoco podemos hacerle submarino esas cosas. No sé si yo no hacer la pieza acá. A ver. Bolsa. Fábrica de naves. O hacemos la fábrica de naves. Esta ciudad tiene 81 de producción. 102. No. La fábrica de naves deberíamos hacerla aquí. Vamos a hacer la fábrica de naves aquí. Para que cuando saquemos la última pieza. Eh... Salga más rápido. Sí. Y... Aquí... Vamos a hacer... Entonces, si hacemos la fábrica de naves aquí. Vamos a hacer la central nuclear, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer aquí. Para tener... Maximizado... La producción de la última pieza. Lo óptimo tal vez sería en la capital. Pero bueno. No pasa nada. La diferencia... 117... 102... La diferencia está... Pero... Creo que con la fábrica de naves... Más una de producción. No. Si hacemos esto. El hardware store. O lo compramos incluso. O algo de eso. Y ponemos todos los especialistas y demás. Podemos alcanzar la producción de la capital. Bueno. Tenemos la bomba atómica aquí. Dos bombas atómicas no vamos a hacer. No. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir haciendo... Eh... Bueno. Biofuel refinery. Y vamos a ir... Haciendo una fuerza aérea mientras tengamos dinero más potente. Dinero para que... Los costos de mantenimiento no se eleven. Mucho. Vamos a poner aquí la cola. Esto. Villa. O huela. Eh... Joyería. Ahí está. Y banco. Un poco más. A ver. Ya podemos comprar. Ya podemos aleccionar. Vamos a aleccionar la ciudad. Vamos a comprar la delegación. Esto es un edificio del MOT, ¿no? Conservation Area. Que me da felicidad. Una cultura por jungla. Eh... Eh... Bosque. Bueno. Eh... Hay universidad. Y hay laboratorio científico. Y se rompió o se destruyó la escuela pública. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con las cosas básicas, ¿no? Monumentos. Las murallas para poder hacer el castillo. El mercado. La escuela pública se está en construcción y la voy a dejar ya que está. Pero primero la biblioteca no tiene mucho sentido. Si no tiene la biblioteca. Ahí está. Bueno, algo así. Tampoco es tan importante, digamos, esta ciudad. Va a aportar un poquito. Ah, pero esto también está científico. Qué bien. Vale. Museo. Teatro de la Opera. Estatua de Libertad. Fuerte Rojo. Mazo de Canasso. Petra. Puerta de Brandenburgo. Telescopio Hubble. Sí, Telescopio Hubble. Pero con 63 de producción no me compensa hacer aquí una pieza. Son más 25 de producción de la nave. No es tampoco una maravilla espectacular. Ahora, hay que reorganizar las casillas para que dé comida esto. Esto tiene que estar. Porque he puesto... La ciudad no es tan grande para poner tres especialistas como he puesto. Por eso es que tenemos que ver bien qué hacemos. Uno, dos, tres, cuatro... Hay algo que... A ver. Cinco, seis... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, está bien. Sí, la verdad es que le hemos... No. Voy a sacar una... Es el Conservation. Y voy a poner más comida porque si no esta ciudad no va a crecer jamás. Jamás. Vamos a poner aquí. Ahí está. Cinco, ahí está. Bueno, más o menos va a crecer ahora. Ok. Bueno, hacemos aquí otro cerradero. Tenemos una nueva pieza. Nuestra cuarta pieza. Y bueno, vamos a quemar el científico como dijimos. Los hombres en nada se aproximan tanto a los dioses como en proporcionar seguridad y bienestar a sus conciudadanos. Una ruta más va a venir bien. Bueno, sacamos un turno penicilina. Aceleramos la siguiente ecología. Bueno, estamos a cuatro tecnologías de la última pieza. Seis turnos, ocho turnos, nueve turnos, once turnos. Mientras, tenemos ahí a trece turnos de Gran Firewall. Tenemos la cámara criogénica a once, catorce, quince turnos. Y la posibilidad acá de hacer la fábrica de naves, la central nuclear. Si puedo comprar algún edificio que me dé producción, ¿no? Como el... No había uno aquí, el hardware store, ¿no? Podríamos alcanzar la producción de la capital y con la fábrica de naves construirla aún más rápido. Para hacer la última pieza allí, ¿no? Cambiar todo el diseño de los especialistas también para que esté en la fábrica, en el taller. Poder maximizar la producción para que la última pieza salga lo antes posible. Mientras esta gente sigue más... Yo creo que sigue más o menos igual que cuando empezamos este capítulo, ¿no? El tema de los votos. No pasa mucho con los votos. Falta mucho para los votos, están muy lejos. Bueno, Babilonia no dio ningún tipo de señal, lo cual era lo más lógico. Y nadie se ha puesto a construir todavía las piezas. Aunque creo que todos tienen el programa Polo, pero nadie se ha puesto a construir las piezas. Nadie, digo, los incas y los indonesios principalmente. Y el tema turístico creo que no ha sufrido mayores cambios. No ha sufrido mayores cambios. 30% y este un poco más, ¿no? Bueno, se ha sufrido un pequeño incremento. Pero todavía aquí hay una barra bastante larga. Y no dice que vaya a ser inminente. De hecho tiene un declive para con nosotros. Cosa rara. Pero igual, la diferencia todavía es amplia. Bueno, hay margen y nosotros cada vez estamos a paso firme. Bueno, cada vez más cerca de lo nuestro. Así que creo que hemos tenido, bueno, mucha intensidad hasta ahora. Pero creo que lo mejor es darle el cierre a la serie siendo inteligente, ¿no? Digamos, haciendo lo que más nos convenga. Ha sido una partida bastante larga, ¿no? Por el tiempo que las guerras llevan o consumen en tiempo, ¿no? Los turnos se hacen más largos y demás. Principalmente la guerra con Polonia. Y la guerra probablemente con Babilonia fue un poco más rápida, ¿no? Teníamos más poder de fuego. Pero bueno, estamos en etapas finales y creo que todo va bien. Hay que seguir atentos en el próximo capítulo. No sé si el próximo capítulo va a ser el último. Va a ser difícil, no sé. Salvo que se venza, por ejemplo, el acuerdo de investigación que... Que habíamos visto hace mucho... Bueno, hace mucho, hace un tiempo con los Incas. Habíamos hecho un acuerdo de investigación. Finalizan el turno 401. Once turnos. Once turnos. Es un poco mucho. También habíamos hecho este... Se inició el turno con... Habíamos hecho también... Finalizan el 411. Mucho 411. Pero el 401... Va bien. Nos puede ayudar un poquito. Pero no creo. Veo difícil que sea el último. El próximo. Aunque si se aceleran ciertas cosas... Podría hacerlo. Y siempre atentos a lo que pueda pasar. Así que les mando un saludo muy grande a todos en este capítulo. Que ha sido de acomodar. ¿No? Y de... Y de gestionar. Y de estar atentos a todo lo que pasara en el mundo. Que está tranquilito por ahora. Están calmos. No ha habido mayores novedades. Así que... Un saludo para todos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme en el capítulo de este capítulo. Chao.